Muy buenas, les saludamos en este viernes 27 de septiembre, previa de la séptima jornada en segunda división. El Cádiz va a recibir al Club Deportivo Valdense este sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde de Nuevo Mirandilla. Con el deseo de conseguir el primer triunfo que poder brindarle a sus aficionados esta campaña. Analizamos la previa del encuentro ante el conjunto valenciano con tres buenos amigos y abonados del Cádiz Club de Fútbol. Alfonso Aramayo, muy buenas. Muy buenas, Nacho. Gracias como siempre por acompañarnos. Después de esos buenos números como visitante, le toca al equipo ya por fin conseguir ese triunfo en casa. Pues sí, bueno, un placer también estar un día más aquí. La gracia también te la doy a ti por invitarme y bueno, también eso, el llegar mañana al estadio, que la gente esté con su equipo como estuvo ya en el último partido, que se vio un ambiente muy diferente, se vio un ambiente mucho más bueno, se vio un principio de esa comunión que todos queremos que haya en el campo. Y bueno, seguro que los jugadores, tanto los jugadores como la afición estarán locos por vivir un día bonito. Un día de esos que hace ya, yo casi ni me acuerdo del tiempo que hace que no vivimos. Y un día para refrendar esa línea ascendente que viene teniendo el equipo. Es verdad que contra el Racing de Ferrol no estuvimos todos los brillantes que yo creo que el equipo quería estar. Pero bueno, en Castellón se hicieron cosas bien, contra el Racing de Ferrol también. Y bueno, yo creo que en Cartagena, salvo esos 20 minutos de salida a la segunda parte, creo que el equipo estuvo bien, estuvo muy sólido. Que yo creo que es la base para tener un equipo en segunda que esté arriba, la fiabilidad. Pues yo creo que la segunda división penaliza mucho los errores atrás. De hecho, bueno, el Dense yo creo que es un equipo que vive mucho de eso, que vive mucho del balón parado, vive mucho de su fiabilidad defensiva. Y del gol de gente como Iván Chapela, que es un conocido de aquí. Entonces, bueno, creo que será un partido muy complicado, un partido difícil, un partido que habrá que tener paciencia si no conseguimos adelantarnos en el marcador. Y bueno, un partido que ojalá termine con un poquito de fiesta, con los jugadores, con la afición. Y para darnos también ese empujoncito moral a los aficionados, que es verdad que ver al Cádiz siempre es bonito, pero si lo ve en casa, un poquito más. Ojalá y se puedan cargilar el partido desde el primer periodo. Recuerden que el Cádiz solo ha anotado en los primeros 45 minutos en esa victoria a domicilio de la pasada jornada en Cartagonoa, frente al Cartagena. Macarena de la Fuente, muy buenas. Hola. Gracias, como siempre, también por acompañarnos. Gracias por contarme. Cuéntanos cuáles son tus expectativas de cara al partido de mañana. Pues mira, yo creo que como estamos haciéndolo cada vez mejor, me da a mí la sensación. Y los resultados son mejores. Yo espero y deseo, como dice Bubu, que podamos ganar por fin. Porque es verdad que parece que tienen un nervio aquí de jugar en casa, una presión de no poder ser como ellos quisieran. Porque llevamos mucho tiempo sin ganar, porque la última jornada de la temporada pasada fueron catastróficas. En el sentido de que fueron perdiendo fuelle, de que perdieron la confianza en ellos mismos. Y entonces, pues, creo que eso les pesa mucho de cara al público. Y como estamos todo el mundo entre la depre y el cabreo, pues ellos mismos eso lo notan. Aparte de que yo creo que ellos mismos han estado así. Creo que han llegado desde después del verano, no se habían recuperado anímicamente, estaban como muy de bajón, como apatía. A lo mejor no es apatía en el sentido de que yo quiero hacerlo mal, sino de no tener la fuerza y la energía, psicológicamente hablando, de darlo todo. Seguramente los entrenos lo harían súper bien o mucho mejor que luego en los estadios. Y bueno, después del primero, que gracias a Dios yo no vi porque me estaba viendo hombre G, entonces, pues lo menos... Yo creo que más de uno se hubiera ido contigo a ver hombre G, porque... Puedo decir, pues decir, yo no vi, yo seguía los resultados viendo aquí al señor cantando. Entonces yo, David Sumer, digo yo, mira, otro más, otro más, digo, mira, me voy a concentrar en el concierto porque me va a dar una depresión aquí. Pues nada, luego ya hemos empatado, al final se han logrado victorias y al final, pues creo que van cogiendo un poquito ese ritmito y esa confianza en ellos mismos. Porque si meten gol, ya puede haber más goles. Esto es todo así, abrir la lata y ya el relax de, bueno, ya podemos, ya somos capaces, no somos unos inútiles. Porque yo creo que eso, aunque nosotros seamos críticos con los jugadores, ellos mismos tienen una impresión muy fuerte que han tenido que luchar contra ellas. Una losa. Sí, una losa, pues sobre todo haber descendido, que es una cosa que pesa y no tener todavía, no sé, el equipo todavía no estaba cómodo. Está en construcción, el mercado abierto, quién se queda, quién se va. Gente que, claro, mucha incertidumbre en muchos casos y entonces pues nada, ahora solo queda ganar. Ya, a peor, no, a ganar, a ganar en casa, sí. Amigo Carlos Rueta, muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? Muchas gracias. Bueno, en la línea de lo que estábamos comentando, ¿no? Que ya toca ganar en casa. Sí, sí, sí. Y bueno, yo, Macarena, yo el relax creo que el cadista no lo conoce, ¿no? No, 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 eso está claro. Hace mucho, hace mucho. Va en nuestro ADN que no lo conocemos. Pero es verdad que, tú sabes que yo soy del sector optimista, que vinimos aquí antes de Castalia y se veía, ¿no? Y yo creo que parte del discurso, cuanto más trabaje el equipo, más se va a ver esa seña de identidad, cuanto más efectivo recuperemos, que es verdad que ya empieza a haber buenas noticias, pues mejor para todos. Y eso, lo que dice Bubu también, estamos deseando, deseando y a Carranza, deseando encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Con una sonrisa. O sea, empezamos un poquito derrotista y es verdad que parecía que era la jornada 41 del año pasado todavía. Con una sonrisa total. Pero quedan 108 puntos, me parece, por jugar. O sea, dependemos de nosotros mismos, ¿no? Y hay que estar a tope con el equipo, a ver si llega. Y como decían los compañeros, pues hay buenas noticias. Vamos a ver imágenes del entrenamiento desarrollado a puertas cerradas este viernes, el último antes del encuentro mañana frente al Club Deportivo Eldense. Con una novedad, vemos aquí a Brian, que ya está estrenando Luke. Se ve que se acercan también los parones internacionales. A ver si llamamos un poquito la atención de Marcelo Bielsa para que nos incluya en la convocatoria. Y tenemos a Fali, a Tomás Alarcón, a Roger Martí y a Óscar Melendo, que no han podido trabajar con normalidad durante esta semana y que van a ser bajas para medirse al conjunto valenciano. Como escucharemos a continuación también a Paco López, la gran novedad va a ser la inclusión del delantero sevillano Carlos Fernández. Que había algún agorero que decía que no le íbamos a ver debutar ni siquiera con la camiseta del Cádiz Club de Fútbol. Pues si hacíamos apuestas a ver qué futbolista se iba a recuperar antes de los que he citado anteriormente, posiblemente Carlos estaría entre los últimos. Y finalmente va a ser el primero en debutar. Porque Óscar Melendo, que directamente no lo hemos visto trabajar todavía en campo. Y en el caso de Roger, pues se le está complicando su situación como el propio técnico. Vamos a escuchar a continuación. Paco López, sobre las bajas del partido de mañana. Pues de los de la semana pasada, de los que estaban lesionados, recuperamos a Carlos Fernández. Entrará en convocatoria y ha entrenado ya durante toda la semana prácticamente con normalidad. Una gran noticia. Seguimos, bueno, sigue su proceso de recuperación. Roger, Fali, Melendo y no sé si me dejo alguno más. Y Tomás Alarcón. Buenas, Mister. Preguntarte un poco por Roger Martí, por su situación. El presidente comentó el 16 de septiembre, si no me equivoco, que a lo mejor volvía la siguiente semana. Pero estamos viendo que no. Y su situación puede ser más grave de lo que se esperaba. Bueno, ahora le volvieron a hacer pruebas. Y ahora es una cuestión de sus sensaciones. Sus sensaciones siguen siendo... Ahora parece... Bueno, va alternando. Va a días que va mejor. De repente se frena por las molestias. Pero, bueno, esta semana, según parece, está evolucionando algo mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Es cuestión que no es muy difícil ese tipo de lesión, ese tipo de molestia. Porque, como es en la zona donde tuvo la operación, no es fácil saber el tiempo exacto de recuperación. Va a depender mucho de sus sensaciones. Aquí tenemos al protagonista de la convocatoria de mañana. Carlos Fernández, que se va a estrenar. No lo van a hacer, como decíamos, ni Fali, ni Roger Martín, ni Melendo, ni Tomás Alarcón. Buenas noticias para el delantero sevillano, que es una de las grandes expectativas que tenemos para ver el rendimiento que puede ofrecer. Viene cedido por parte de la Real Sociedad, con muchas dudas en cuanto a su estado físico. Pero, sobre todo, lo que deseamos es que Carlos coja confianza. Porque, a poco que la coja, creo que tenemos un futbolista que va a marcar la diferencia si se encuentra bien. Hombre, yo, vamos, si está al 80% el mejor delantero de segunda, de largo. O sea, a mí no me cabe ninguna duda. ¿Pero el primero quién es? No, el mejor. Ah, para mí que ha hecho el segundo. No, 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 el mejor. Hay buenos delanteros en segunda, ¿no? Está Chris Ramos, está Lucas Bollet, está Luis Suárez. Hay buenos delanteros en segunda. Pero yo creo que Carlos Fernández es un delantero que, si estuviera bien físicamente, estaría en donde estaba. En la Real o en un equipo más o menos de ese tamaño. La única duda con Carlos Fernández no es ya cuando lo vamos a ver, sino si va a ser capaz de aguantar el ritmo competitivo y que lo podamos ver con regularidad. Ojalá. Es uno de esos jugadores que es una pena, ¿no? Es una pena porque a nivel calidad creo que va sobrado, sobrado, lo hemos visto. Yo recuerdo partidos de Sevilla Atlético, creo 15 goles por temporada, el salto cuando dio a la Real Sociedad y Granada. El año de Granada también fue buenísimo. Pero que un jugador joven con esa calidad y ya está con esos problemas físicos que lleva arrastrando desde hace un montón de años. Pero quizás eso, es que si no, no estaría en el Cade. Estaría en otro sitio mucho más grande. Yo deseando verlo igual. Es verdad que hay que ser cautos, que vaya poco a poco, que no fuerces. Más teniendo ahora ya Chris Ramos con la flechita para arriba. Y eso, paciencia y que seguro que llegará y que va a aportar mucho. El resto de los efectivos que son bajas, pues el caso de De Fali, por problemas en un gemelo, se caía de la convocatoria a última hora para viajar a Cartagena. No solo se caía del once, sino también de la convocatoria. No ha salido en ningún caso esta semana que hayamos podido ver al terreno de juego para poder trabajar junto al resto de sus compañeros. Las especulaciones también están ahí, por la situación que ya ha comentado abiertamente también el presidente de la entidad, Mario Vizcaíno, en aquella entrevista que le concedí a los compañeros de Canal Subradio, y estaba precisamente hubo también entre los contertulios. Pero, sinceramente, me cuesta creer que sea una situación contractual la que lleve a Fali ahora mismo a no estar participando junto al resto de sus compañeros. Es lo que creo particularmente. A mí, yo voy a dar mi opinión y mi opinión es que no tiene ningún tipo de sentido. Porque la situación contractual de Fali no es nueva. La situación contractual de Fali viene desde verano. Y en la pretemporada no se le ha apartado del equipo. En el inicio de liga no se le ha apartado del equipo. Y no tendría sentido ahora apartarlo así de buena primera. Más aún cuando es una posición que tampoco es que el Cádiz esté muy bollante, no de efectivo. Porque el Kovácevi, el central serbio, aún no ha debutado. Y bueno, están Glauder y Chou solamente. Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido eso. Hombre, a Fali se le echa de menos cuando no está. Porque Fali es muy importante a nivel defensivo. Es muy bueno y es verdad que se nota cuando sale del campo e incluso cuando no está en el campo. Glauder está bien. Algún fallillo por ahí. Pero bueno, es verdad que Fali deseando que vuelva. Y sería una pena que fuera no por una lesión, sino por algo de despachos. Contractual. Claro, claro. Entonces, esperemos que no sea eso. Y además que tenga una lesión leve, que no sea una cosa. Porque a mí me sorprendió que de pronto no apareciera en Cartagena. Y no había oído yo. Había sido como entrenando. El último entrenamiento previo al desplazamiento. Y Fali es un jugador de la veteranía suya, lo que nos puede aportar en dos aspectos. Él conoce la categoría, él da un paso al frente como uno de los veteranos del equipo. Y en las piernas que tiene a la hora de sacar la pelota. O sea, un juego Paco López que construye desde atrás. Pues eso, Fali creo que él sí tiene cierta ventaja con respecto a Glauder, por ejemplo. Y se nota mucho, se nota mucho, el equipo lo nota. Hablamos también de Roger Martí. Dice Paco López que parece que está mejorando sus sensaciones. Sabemos que el de Torren está sufriendo un auténtico calvario. Con el tema de la lesión que le viene apartando desde el pospartido ante el Real Zaragoza. Después de sufrir un golpe fortuito en un entrenamiento con un compañero. Justo con la mala suerte, la mala fortuna que fue en la cicatriz del tobillo intervenido la pasada temporada que le impidió poder disputar muchos meses de competición en primera división. Ojalá y podamos verlo ya trabajar con sus compañeros o ver qué tipo de decisión se toma con su lesión. Porque evidentemente algo hay que hacer. Hombre, se tome la decisión, que se tome lo que tiene que ser es ya. Porque yo creo que el futbolista, después de la mala suerte que está teniendo en Cádiz, con las lesiones, sobre todo con lesiones traumáticas, porque es verdad que no ha tenido, creo que en lo que ha estado en el Cádiz no ha tenido ninguna lesión muscular. O sea, todo ha sido traumático, como lo de Saúl Coco, que se le cayó encima y eso. El futbolista tiene que estar loco por jugar porque además me consta que es un pedazo de profesional, que es un grandísimo profesional, que se cuida, que trabaja, lo que no está en los escritos y tiene que estar loco por entrar. Entonces yo creo que él tiene que estar loco por entrar, que a Paco Lope le da muchas variantes arriba y que se tiene que solucionar ya. Y el aspecto mental también va a ser importante. Que después de enganchar estas lesiones, él probablemente en su cabeza tenía un rol diferente al que ha acabado teniendo dentro de lo que es el Cádiz. La afición obviamente también, esperábamos que pudiera aportar mucho más. No ha podido ser por el tema de lesiones. Pero yo creo que eso, la afición la va a tener apoyándole. Creo que el tema de la cabeza es un tema que tiene que cuidar, que tiene que ser fuerte. Volver cuando esté sano 100%, no esforzada tiempo. Y aquí vamos a estar apoyando, desde luego. Hombre, el miedo es que él mismo sepa que es una lesión recurrente, que le han dado en el mismo sitio que tenía su cicatriz de esa operación, que tenga mentalmente el miedo a que le vuelvan a lesionar, que no esté al 100% cuando es un tío que lo da todo cuando está en el campo. Y es verdad que tendría que... Claro, no sabemos el alcance todavía de su lesión, en el sentido que dicen unos que se recupera y otros que está la cosa... Según Paco López, dice que está recuperándose. Dice que ha mejorado algo, pero evidentemente es que ya son muchas semanas y el futbolista ha llegado a tal punto de sufrimiento que yo creo que ya está diciéndole a los servicios médicos del club, mira que si me tengo que intervenir o lo que sea con tal de recuperarme, mira, tomamos esa decisión. Lo importante es una solución, claro. Una solución y que vaya por el mejor camino posible. Esperemos que no tenga que pasar nuevamente por quirófano Roger. Oscar Melendo, futbolista que también se le espera, que es muy importante para Paco López porque es una petición expresa de su etapa en el Granada, allí se lo llevó al conjunto nazarí, pues no hay plazos todavía en cuanto a la recuperación de Melendo. Bueno, pues sí, otra de esas cosas que cuando llegó y se presentó todo hace indicar que iba a ser cosa de poco tiempo y que se está alargando más de la cuenta. Pero yo creo que a Paco López ahora mismo le vendría bien Melendo, pero a la vez también le crearía un problema porque es verdad que el Cádiz tiene muchos efectivos, sobre todo de medio campo para arriba tiene muchos efectivos. Ahora mismo tienes a Ontivero, que está bien, tienes a Brian, tienes a Iván Alejo, que para mí está siendo el futbolista de tres cuartos de campo más diferencial, tienes a Cris Ramos, ahora también entra Carlos Fernández, que tampoco Carlos Fernández creo que sea un futbolista para jugar como único delantero. Rubén Sobrino. Sí, no, más bien está Rubén Sobrino, que puede alternar todas las posiciones del ataque. Entonces creo que meterle a un futbolista más es verdad que le da también muchas opciones a la hora de plantear los partidos, pero también te da, te crea ese bendito problema que dicen los entrenadores. ¿A quién cojo, no? ¿A quién río? Incluso en ese dibujo de tres centrocampistas, ¿no? De San Emeterio, Alcará, Escalante, Alcará, Escalante es de grandes llegadores. Es verdad que no estamos generando tampoco mucha segunda jugada que probablemente llevaríamos, en otras circunstancias, llevaríamos muchos más goles con estos dos jugadores. Quizá por eso la baja de Melendo quizá sea de las que a lo mejor menos podamos estar notando. Bueno, pues vamos a continuación también a conocer la valoración de Paco López sobre una de las nuevas caras de este Cádiz, Bojan Kovacevic, el joven central a serbio, que todavía no ha debutado, pero queríamos conocer en valoración del técnico valenciano cómo está siendo su adaptación. Esto es lo que nos decía. Pues os cuento, yo estoy, no digo de verdad, estoy encantado con él. Yo creo que le llegará su oportunidad y tendremos tiempo de verlo en competición, pero para la gente, para los aficionados que no lo están viendo, lógicamente todavía, está adaptándose evidentemente a muchas cosas cuando vienes de fuera, siendo tan joven y también a nuestra forma de entender esto, pero yo le veo unas condiciones buenísimas y estoy muy contento, la verdad, te lo digo sinceramente. Y bueno, pues también esperando que el día que le toque nos ayude y nos dé y demuestre, es lo que está demostrando cada día en los entrenamientos, su fortaleza a nivel físico, un ganador de duelos, que pese a su altura, también es un jugador potente al espacio. Bueno, yo creo que nos puede ayudar y seguro que nos va a ayudar y nos va a dar mucho. Ya nos está ayudando, aunque eso evidentemente no lo veis y la gente no lo ve, pero con su nivel, el nivel que está demostrando su entrenamiento, ayuda, lógicamente, al equipo y mucho. Pues veremos si tenemos la oportunidad de verlo en algunos minutos de competición en Liga, si no, pues ya saben que el torneo del CAO también va a tener al Cádiz como participante en próximas fechas. Bueno, veremos. Si no juegan en Liga, pues jugarán en Copa, en Copa tendrán que entrar porque tenemos cuatro centrales y es uno de los cuatro. Y bueno, siendo alto, como dice Paco López, si es potente también, yo creo que cuando se adapte con lo larguísima que es la segunda división, seguro que tendrá minutos. La cosa es que me crea más duda el tema con balón, porque es verdad que dice que es rápido, que gana duelo, que es potente, pero con balón no se ha pronunciado. El balón no lo he visto, ¿no? Entonces, no sé, no puedo decir nada. Sí, sale como un Keko Yevich, ¿no? Que también le desconocíamos cuando llegó y al final, en el tiempo que jugó, dio un resultado aceptable. Es eso, es un jugador desconocido para la gran mayoría. Y oye, si Paco López tiene ese discurso, evidentemente creo que hace un poco también la voz de motivación, ¿no? De psicólogo, de dar esa opinión a medio, sobre todo para él, ¿no? Porque me entiendo que el idioma también puede ser una barrera inicial y si le llega la oportunidad, pues aprovecharla. Pero está un poquito de moda, ¿eh? Nacho, los centrales de aquella zona, porque el Racing de Ferrol venía con un central, además muy bueno, joven y de aquella zona. Y el El Dens también tiene a Dumis, que he metido la semana pasada, que también es de por allí. El otro efectivo que está lesionado y que será Tomás Alarcón, que tampoco ha podido llegar a este partido frente al Club Deportivo Aldense por esos problemas en el sol. Y lástima porque Tomás había convencido ya a Paco López, había tenido ya minutos en algunos partidos de esta temporada y evidentemente es el que más ha adaptado estaba la categoría después del buen papel que hizo la campaña anterior y la segunda vuelta defendiendo los intereses del Cartagena, el rival del pasado fin de semana. Escuchamos a Paco López sobre el deseo que tiene el grupo de por fin conseguir la primera victoria en casa. Por supuesto que sí. Yo lo que denoto en la plantilla es ilusión y responsabilidad a la vez. Ilusión de querer conseguir ya esa victoria en casa para poder dedicársela a nuestra gente, a nuestra afición y la responsabilidad, lógicamente, que conlleva eso. Bueno, como siempre, lo importante es tener claro el camino, tener claro cuál es el camino para ganar, poner el foco en el trabajo, poner el foco en la mejora, en qué cosas tengo que hacer para poder ganar, que es lo que queremos todos y que vamos a tener, como siempre, un rival enfrente que nos va a poner las cosas muy difíciles. Y esa es la idea, tratar de hacer las cosas muy bien, con balón, sin balón y eso es lo que es la vía para conseguir la victoria. No podemos irnos a ningún otro aspecto, más el aspecto, lógicamente, emocional. Ese ajuste de la tensión adecuada para poder afrontar un partido de fútbol, ni más ni menos. Y que seamos conscientes de que nuestra gente, nuestra afición, espera nuestra mejor versión y que está deseando, como ya demostró la última semana contra el Racing de Ferrol, que está deseando que le demos una alegría en cuanto al resultado final. Y para dársela, pues repito, hay que hacer las cosas muy bien y sobre todo a nivel psicológico y a nivel mental estar muy preparados. Y este equipo, yo lo sigo viendo, que tiene jugadores con muchísima experiencia y preparados para dar la mejor versión de cada uno. Ahí está el deseo de Paco López de encontrar esa atmósfera que todos deseamos por fin en casa, que termine de conectar al equipo con la grada. Sí, hombre, eso es lo primero que yo decía al principio del programa, que todos teníamos ganas de que se generase esa comunión. Que yo creo que esa comunión al final te hace ganar partido, te hace ganar partido, como lo hizo en la última permanencia de Sergio, en aquellos tres últimos partidos, que íbamos todos con la tensión, pero todos a una y al final del partido era un sufrimiento, pero al final era una fiesta. Era como una odisea, ¿no? Todo ahí, una lucha total y esos partidos era uno ganado, otro ganado, otro ganado, pero de verdad que era como si todo el mundo estuviéramos remando en la misma dirección. También te estaba diciendo yo antes cuando acabamos de empezar la cosa de que la gente estaba entre la depre y el cabreo y entonces anímicamente es complicado cuando llegas de haber descendido, cuando el equipo todavía no está con esa seguridad en sí mismo y lo ha dicho Paco López, mentalmente yo creo que él lo sabe perfectamente porque son jugadores que pueden rendir porque lo han hecho. Muchas experiencias. Hemos estado en primer hemos jugado contra equipos como el Real Madrid, el Barça, el Atleti y hemos hecho un buen papel mejor con los grandes que con los pequeños muchas veces porque nos veníamos arriba ante la adversidad y él lo habrá notado que son gente que está como un poco apocada y las victorias van ayudando al estado anímico. no se nos puede criticar aparte que la gente en el estadio pueda estar menos animada por todo lo que hemos tenido que ir pasando de decepciones y que nos han ido como un poco quitando un poquito esa ilusión y entonces todos tenemos que retomarla y recuperarla. Pero Magdalena, yo no, yo no, nunca diré nada a un aficionado que esté menos animado pero si es verdad que había un momento en los que había parte de la afición que ha restado más que a su mano. Sí. Vale que tú no estés animado yo lo entiendo que en tu asiento pero no reste no reste por lo menos. Es que es complicado porque claro cada humano reacciona de una manera y todas las reacciones además es contagioso el ambiente bueno es contagioso el malo es contagioso la alegría la tristeza el enfado entonces al final en masa pues se va llevando hacia una dirección a otra entonces el hecho de que el Cádiz vaya mejorando va a ser como una unión de factores entonces el Cádiz ha hecho buen papel ahora afuera ha ido empatando ha ganado ya solo nos queda lo que ya hemos hablado de ganar aquí y claro yo creo que ya el sábado o sea mañana ya iremos con otro con otro talante de cada vez más animado cada vez bueno que animar todo el mundo va a animar un gol lo que pasa es que tenemos que animar un gol claro y animamos un uy cuando el palabordería está a mucha distancia del balón o sea que nosotros somos fáciles de animar o sea simplemente somos yo creo que siempre se ha dicho la afición del Cádiz buena somos gente que valoramos todo lo que se haga en el campo otras aficiones si el partido no va como ellos quieren se van a la mitad del partido del estadio y nosotros estamos ahí siempre a pie del cañón porque es verdad que estamos acostumbrados a sufrir quizás nos hemos aburguesado un poco estos años en primera nos han hecho vivir una falsa realidad pero un equipo candidato al acceso tiene que ser un fortín en tu casa y eso históricamente la afición es la que ha llevado en volandas al equipo y aquí se han conseguido goles y remontadas en los últimos minutos porque el estadio de pie entero no ha parado y no más lejos el partido frente al Tenerife si dan validez al gol de Braia lo levantamos claro que sí seguro entonces es la clave es la clave que es verdad que hemos pasado por baches pero parecía como que estábamos esperando que algo fuera mal para enseñar la protesta y que a Iván Alejo se le fuera un balón por la banda para pitarle porque no nos gustó que hiciera unas declaraciones o que se gaste poco en fichajes bueno pues a la primera que nos meten un gol en vez de animar pitamos y somos todos vamos estamos en nuestro derecho de expresarnos pero es verdad que oye hay que empujar porque nos tenemos que hacer fuertes en casa sí o sí yo creo que la propia adaptación a la categoría de la que tanto hablamos con los jugadores y bueno y porque yo creo que era necesaria de hecho se ha visto que el equipo ha ido de menos a mano yo creo que esa adaptación a la categoría también el aficionado tiene que tenerla y viene de un año muy malo viene de un año muy difícil ahora se ve en segunda cree que su equipo es el Madrid o el Barça de segunda cuando su equipo es un equipo más de segunda bueno pero al fin y al cabo un equipo que compite en la misma categoría que los demás y yo creo que ya todos hemos puesto los pies un poquito en el suelo los jugadores como los aficionados como también la directiva que parece que ya está la cosa más calmadita que no hay nada así raro entre semana y bueno ya lo que queda a partir de ahí remato el mundo para ir para arriba es cierto lo que dice U también hay un trato más conciliador por parte de la directiva que dirige Manuel Vizcaíno vamos a hacer un alto en el camino publicidad y nos quedamos con más detalles de esta previa del encuentro que va a medir Arcádiz y Adel Dense continuamos con más detalles de la previa del encuentro que va a medir Arcádiz Club de Fútbol y al Club Deportivo el Dense este sábado cuatro y cuarto de la tarde en el Nuevo Mirandilla seguimos escuchando valoraciones de Paco López sobre su propuesta de juego sobre la que ya estamos viendo muchos detalles en estas seis primeras jornadas del campeonato especialmente vimos a un Cádiz muy dominador con muchos efectivos alcanzando los tres cuartos de campo en la victoria frente al conjunto murciano y esta es la explicación que daba el técnico valenciano Mira lo que le pedimos y a veces queda un poco vacío cuando que ya porque ahora cuando te lo diga vas a recordar que lo he dicho más de una vez fundamentalmente lo que trabajamos y lo que le pedimos a los jugadores es que entiendan el juego y entender el juego también es entender el manejo de los espacios y también va en función de las características de los futbolistas y de conocer al compañero por lo tanto Iza Carcelén tiene la libertad para interpretar que si tiene a Iván Alejo muy amplio en un pasillo exterior pues él perfectamente puede ocupar un pasillo interior que es lo que hizo por lo tanto este equipo tiene que tener la libertad entre comillas de jugar bien a este deporte jugar bien a este deporte es entenderlo y cuando lo entendemos bueno pues puede pasar cosas como como las que pasó el otro día aquí no hay automatismos trato de huir de los automatismos tratamos de que nuestro equipo juegue bien a esto y jugar bien significa entenderlo y bueno y estamos en ese camino y en ese proceso por eso por eso hablo mucho de procesos pero esa jugada demuestra pues que bueno pues que vamos entendiendo ese tipo de cosas aunque entre ellos vuelvo a repetir por ejemplo en el caso me has nombrado a dos a Iza y a Alejo yo creo que llevan mucho tiempo jugando juntos y en ese sentido pues hay una una relación afortunadamente muy buena a nivel de juego Mister el otro día también aligando lo que dice el compañero aparte de esa ocupación de espacios vemos un Cádiz que acaba con cinco o seis futbolistas en el área rival indo uno a uno dejando esos espacios eso habla de la ambición que también comentas tú en el postpartido ¿verdad? Sí es que esa es la la intención lo que hemos tratado de inculcar desde el primer momento es decir que el equipo sea ambicioso un equipo con mentalidad ganadora un equipo que llegue mucho a portería rival luego hay el condicionante del del equipo contrario es decir pero nuestra intención es esa y bueno pues el otro día el gol es un ejemplo claro pero hubo varias jugadas tanto en la primera como en la segunda parte con muchísima gente en área contraria por lo tanto esa ambición y ese equipo ganador es lo que vamos a seguir tratando de construir y de mejorar le encanta a Paco López hablar de de fútbol de hacérselo entender a los compañeros de los medios que estamos en las comparecencias de prensa para que se lo podamos traducir también de manera más simple a los aficionados cuál es su propuesta que no va en este caso con automatismos como puede ser el caso de otros entrenadores que quieren que sus futbolistas sean prácticamente robots y que hagan exactamente lo que ellos les dicen sino que de alguna manera tengan la capacidad para tomar decisiones en función de la situación de partido o la situación que se ve en una jugada propia Sí, bueno todo lo contrario a lo que hacía Álvaro Cervera un poco y lo que vendía en rueda de prensa también el tema de los pases por dentro de que no existían en el Cádiz el tema de los contragolpes de los balones largos yo creo que Paco López está es la antítesis de eso y bueno yo creo que para los jugadores tiene que ser mucho más edificante eso que te permitan expresarte como tú eres como futbolista el ejemplo que ha puesto yo creo que es el ejemplo perfecto y además el ejemplo perfecto de dos futbolistas que bueno que se entienden a las mismas maravillas y que yo creo que que hoy por hoy cuando los dos están en el campo y juegan juntos tanto Iza es la mejor pareja de Alejo como Alejo es la mejor pareja de Iza yo creo que son dos futbolistas que cuando están juntos el equipo el Cádiz como que lo veo más equipo entonces no sé si Paco López tendrá pensado eso para para el once de mañana pero pero al ser el el Dens un equipo muy aguerrido un equipo que que te va a meter gente por dentro y eso yo creo que abrir el campo sería una una opción muy buena para la gente que que nos gusta el fútbol y que nos gusta la táctica esto es una clase prácticamente gratuita didáctica de fútbol y al final no deja de ser conceptos que estás viendo en un City en la Premier con los laterales yéndose al medio para saltarte una línea de pase por eso el tema de Fali pues Fali a lo mejor tenía esa capacidad con un pase de llegarte a un Alejo o de llegarte a un campo en un toque con el riesgo que con un el Dens que se concentre por medio va a tener de pérdida de valor pero creo que la recuperación de San Emeterio también nos ayuda nos da mucha estabilidad nos da mucha seguridad a nivel a nivel defensivo y ya te digo yo creo que tener un entrenador que que se brinda a abrirse que no entran polémicas que es como esto es fútbol y te lo explico y te lo cuento luego saldrá o no porque es verdad que tú puedes tener un plan de partido y unos jugadores a los que les exiges determinadas acciones y luego a lo mejor pues no sale y coge el el Dens y nos gana en el último minuto pero que te expliquen cuál es la idea y eso creo que al aficionado que le gusta el fútbol te acercas prácticamente a pie de campo ha entrado una maravilla en el trabajo del equipo puede serlo pero en rueda de prensa es una maravilla y es el primero que ha empezado para estar en un club de esta exigencia también claro y aparte es el primero Nacho que ha empezado a hacer esa unión entre el equipo la afición a bajar el tono un poquito a darle a la afición también un poquito de cariño que también no lo necesita a decirle que el equipo la necesita y yo creo que es una bendición tener a este entrenador este entrenador a mí desde luego me gusta un montón y sobre todo también eso que a lo mejor está él cambiando la mentalidad de los jugadores a lo que estaban acostumbrados a hacer a sacarle más provecho a que tengan más libertad y a lo mejor crean más en su capacidad y en su potencial sin estar tan restringidos en una posición o en una forma de juego y vas a comentar antes cuando cuando estabas hablando de Alejo y de Iza que Alejo ha marcado la diferencia en estos últimos partidos cuando ha entrado después de la de suplente en la segunda parte y eso que Alejo que está tú sabes un poquito así que es muy impulsivo y muy impetuoso pero que ha hecho muy buen papel y es verdad que por la banda y concentrando y creando muchas oportunidades de gol bueno incluso asistiendo a goles el mejor socio de Cris es lo que llamamos de temporada ahí está o sea a mí me ha parecido que muchas veces Alejo a mí me pone bastante nerviosa el hecho de que de que es bastante peleón y entonces llega y a lo mejor dice oj ya le van a sacar una amarilla pero es verdad que desconcentra un poco al contrario y ya crea como otro ritmo y entonces puede desestabilizar al otro al otro equipo y a mí me ha parecido que está haciendo muy buen papel y es verdad que que bueno que si Paco López está sacando de cada uno lo mejor que tienen Paco López forever vamos son pioneros el cuerpo técnico de Paco López como escucharemos en declaraciones ahora a Dani Pong que es el entrenador del Eldense que ha coincidido con Paco López en los escalafones inferiores de muchos equipos en el fútbol base de Valencia de los que han salido muchos entrenadores ahora mismo por ejemplo también está Fran Escribá y otra serie de técnicos en la élite del fútbol español y decía eso que la mejora que están implementando los jugadores también Cris en la entrevista que nos concedían en el día de ayer como a través del vídeo a través de la imagen tienen un trabajo individualizado con cada uno de ellos que tienen imágenes y cortes nada más terminar el entrenamiento para que ellos vean que es realmente lo que le quiere exigir el cuerpo técnico donde puede mejorar Cris nos decía que el partido antes de Castalia frente al Castellón que había trabajado muy bien que había definido muy bien que había desarrollado ese trabajo que el cuerpo técnico le había pedido y que le había ayudado a tener esa calma y esa tranquilidad para hacer el doblete que al final le dio la victoria al equipo realmente es lo que se exige o lo que se quiere que se trabaje lo más posible que se ponga todos los medios para dar a los futbolistas la mayor cantidad de herramientas posible para que hagan bien su trabajo yo sé además que el grupo del Cádiz un grupo muy trabajador Cris yo por ejemplo sé que Cris ha estado en verano en sus vacaciones y ha estado haciendo trabajos de finalizaciones que después no siempre ven la luna pero el trabajo que tiene no depende de si marca o no marca un gol yo recuerdo Nacho antes de aquel partido de Castalia que yo dije por la mañana que marcaba eso no lo dices tú por decir eso tú lo dices porque un futbolista que trabaja lo que trabaja Cris en algún momento le tiene que llegar cuando tú tienes tanta fe y pones tanto de ti en algún momento tienes que marcar vamos a escuchar precisamente a Paco López a hablar sobre lo encantado que está con la implicación de sus jugadores bueno tratamos de bueno desde que empezamos de llegar a que el equipo empiece a a coger buenas sensaciones porque es cierto que las sensaciones del inicio no fueron buenas por diferentes motivos pero queremos eso estamos estamos en proceso ya he dicho en más de una ocasión que independientemente de nuestra situación y que estemos en ese proceso no está reñido con los resultados y aquí cada semana pues cuenta y queremos ganar y queremos ganar con buenas sensaciones y trabajamos cada día para ello para mejorar para ganar en confianza para ganar en bueno en muchísimos aspectos que van a influir en el rendimiento y en el resultado final y y el equipo la verdad que en ese sentido estoy contentísimo cada vez que les veo les veo currar durante la semana es que es así con con implicación con compromiso y es lo que a mí me genera más confianza todavía que el equipo tiene que ir a más y eso es lo que esperamos todos y y bueno pues ganar como ganamos la semana pasada en en Cartagena pues siempre te da un plus más de de confianza vamos a escuchar a continuación al técnico valorar al rival al club deportivo valdense y el escenario de partido que espera bueno espero primero un partido aunque parezca un tópico un partido muy complicado muy complicado porque el club deportivo valdense primero es un equipo muy bien trabajado con un entrenador que conozco bien que los dos hemos coincidido en además somos de pueblos cercanos en en Valencia los dos hemos coincidido en 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 el fútbol digamos menos profesional ahí en la comunidad valenciana y que por cierto me alegro muchísimo que esté en el que se lo merece en el fútbol profesional como es Dani Ponz y y sé cómo son sus equipos y ya lo está demostrando en este inicio de liga un equipo muy competitivo un equipo muy intenso un equipo con unas señas de identidad muy claras un equipo aguerrido además si a eso le une que tiene jugadores que no nos olvidemos tiene jugadores que que muchos o algunos han jugado en en primera edición y otros son tienen mucha experiencia en la categoría en segunda pues no sé se me ocurre Mar Mateo eh Camarasa eh Timor no sé Juan Tortuño son jugadores con 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 muchísima experiencia además lo que denoto de ese equipo que es lo que para mí les hace más peligroso a este tipo de equipos es la ilusión que tienen cuando un equipo les ves con esa con esa ilusión y y ese eh yo siempre digo poco que perder y mucho que ganar cuando sobre todo visitan pues estadios como el el nuestro mañana pues para mí se hacen mucho más peligrosos por lo tanto ¿qué nos dice? pues que que tenemos que hacer las cosas y ya lo he dicho antes lo repito eh tenemos que hacer las cosas muy bien muy bien a nivel eh con balón sin balón a nivel de concentración que hablábamos antes a nivel de energía de bueno pues pues de de superar las dificultades que nos ponga el rival porque nos va a poner muchísimas dificultades eh ha ido al campo del Sporting de Gijón empatado a cero y y presionando arriba ha ido al campo del Levante y hasta que le sufrió las expulsiones también fue arriba eh a presionarles un equipo muy incómodo muy incómodo la verdad es que ha lanzado muchos elogios su su compañero Dani Ponce en su comparecencia de prensa previa al al choque ha hablado muy bien de su cuerpo técnico que que es pionero también en ese gran trabajo que han desarrollado ambos en etapas formativas ahí en en Valencia y un equipo míster que en el escenario de partido que que estamos dibujando va a tratar de disputarle la la posesión al al Cádiz para evitar recibir muchas muchas ocasiones como decía el propio el propio Ponce va por ahí un poco el dibujo de partido que pueden plantear y sobre todo para predisponer al aficionado del Cádiz que puede haber momentos en los que el Cádiz no tenga la pelota que no que no se ponga a la gente un poco nerviosa como pasó el otro día con el Racing de Ferrol sí sí los partidos una cosa es lo que tú plantees y lo que quieras hacer y otra cosa es lo que el rival te deje y que también juega y y por eso hay que tener previsto todo lo que podamos tener previsto pero pero el juego es imprevisible es imprevisible y los y los momentos de los partidos bueno pues la frase esa típica que hay también de que dentro del mismo partido hay unos mini partidos pues cada uno lo lo llama como quiera pero es verdad entonces pues en momentos donde el rival pueda tener la pelota pues sí pues tenemos que hacer las cosas bien para volver a recuperarla que es nuestra nuestra idea nuestra identidad unas veces nos dará para poder recuperarla antes o en campo rival que es lo que queremos y otras veces pues habrá que que saber aguantar esos momentos y también explotar nuestras virtudes que a veces cuando el equipo se junta y se juntan los metros más atrás pues somos un equipo también muy peligroso cada vez que recuperamos con jugadores que son muy verticales por lo tanto interpretar los momentos de los partidos interpretar cómo juega a qué está jugando el rival en esos momentos y bueno y por eso cuanto más registros dominemos como equipo muchísimo mejor y en cuanto a esa impaciencia de la gente es normal y bueno estamos como para pedir cosas a la gente la gente no absolutamente nada le tenemos que seguir le seguir dando y si en esos momentos la gente se impacienta nosotros tenemos que además somos un equipo ya maduro y tenemos que saber jugar con esos momentos pero lo que sí que creo y lo que me gustaría y creo que va a pasar es que esa conexión afición equipo va a existir y teniendo y teniendo esa y generando esa atmósfera que se generan los momentos buenos esos del Mirandilla yo creo que para el rival les puede afectar y siempre digo que es un plus más de energía para el equipo y eso es lo que tenemos que conseguir energía y atmósfera para seguir teniendo buenos dígitos ante el eldense hay que remontarse al 8 de marzo del 64 para encontrar el último enfrentamiento entre el Cádiz y el eldense aquí en Cádiz victoria 2-1 para el conjunto amarillo de aumento en ese histórico tres victorias dos empates y ninguna derrota actuando como como local el primer enfrentamiento data del 4 de noviembre del 1956 con un 7 a 4 un resultado que nos encantaría pero que no dejaría muy contento a Paco López seguro no creo yo que Paco López esté contento en cagando cuatro goles pero vamos estaba mirando los resultados y la mayoría bueno la mayoría alguno lo firmaba yo tampoco muy optimista en cuanto al número de goles porque creo que el eldense el 6-0 del 24 de marzo el 63 tampoco el eldense solo metió un gol creo fuera de casa y bueno es un equipo que nosotros no hemos ganado en casa y ellos no han ganado fuera de casa o sea que las expectativas a ver que nos encontramos vamos con datos del encuentro ahí estamos viendo como llegan ambos equipos en algunos datos la verdad es que están muy parejos recuerden que el Cádiz es décimo con nueve puntos y el eldense un décimo con ocho solo un punto de diferencia la clave va a estar en la posesión evidentemente el Cádiz va a tratar de llevar el dominio del partido y el eldense va a tratar de tener el balón el más tiempo posible para que el Cádiz no le genere pero son datos muy similares ahí vemos la evolución en la tabla clasificatoria que hemos comentado con un solo punto de diferencia las rachas que acumulan ambos equipos en seis partidos disputados décimo y un décimo el Cádiz con dos ganados tres empatados y uno perdido y dos ganados dos empatados y dos perdidos por parte del club deportivo eldense que viene de empatar uno a uno frente al Real Oviedo en el último enfrentamiento el equipo de Dani Pond más estadísticas a nivel colectivo de ambos equipos en qué momentos son capaces de anotar el eldense por ejemplo es un equipo que ha conseguido de los seis partidos mantener la portería a cero en dos el Cádiz solo lo ha hecho en una ocasión y que hace gol en cinco de esos seis partidos el Cádiz lo ha hecho en cuatro siendo los datos como visitante los mejores en ambos casos tanto para el Cádiz como para el eldense y vemos a continuación también el estado en el que llegan algunos de los futbolistas especialmente pues destacamos en el eldense al escadista Iván Chapela pero que llega con otros jugadores que ya tienen experiencia y que han jugado en superior categoría o en equipos que han peleado el ascenso a la máxima categoría del fútbol español como es Mateu o como Timor que va a ser una de las novedades esta jornada para enfrentar al Cádiz Club de Fútbol datos de la previa vamos con las posibles alineaciones de ambos equipos del Cádiz y del eldense posible 11 del Cádiz con David Gil en portería Iza Víctor Chus Glauderi Matos en defensa Fede con Escalante y Alcaraz de la derecha Ocampo en la izquierda Antiveros arriba la referencia de Cris Ramos posible 11 del eldense con Ian Macay en portería Gámez y Mateu en los laterales Edumich y Peña en el eje central de la defensa Camarasa con Bernal doble pivote en la derecha García a la izquierda Chapela y arriba Quintana con Ortuña Es el posible 11 del Cádiz ante la ausencia especialmente de Fali daría continuidad a esa defensa con Víctor Chus y con Glauder el centro del campo de momento mientras este Fede bien Alcaraz y Escalante siguen con ese proceso de evolución y de pretemporada y quizás las dudas las planteo aquí encima de la mesa puedan estar en el futbolista que va a ocupar la banda derecha si va a mantener a Ocampo con Ontiveros o si le va a entrar a Iván Alejo que después de ser un gran revulsivo en Cartagonova bien pudiera haber llamado a la puerta del once titular A mí me parece que el equipo hoy por hoy es mejor con Iván Alejo en la derecha que con Brian en la derecha yo creo que la banda izquierda con el nivel que mostró Ontiveros ya en Cartagonova tiene dueño porque además yo creo que es el sitio donde él está más cómodo que creo que es importante que el futbolista más diferencial que yo creo que lo es que es Ontiveros esté cómodo y esté en su hábitat para que pueda rendir lo más posible y yo por la derecha por méritos por méritos porque el equipo me parece más sólido me gustaría que jugase Iván Alejo y también hay que tener en cuenta los destellos de Ontiveros que ya salen que es el que queremos también a nivel defensivo cómo va a ser esa ayuda con Mato es verdad que Alejo es un jugador que se desgasta que lo da todo que lucha que pelea entonces en ese sentido creo que aporta también mucho equilibrio con Fede en el centro del campo creo que va a ser importante que no vea la tarjeta amarilla pronto porque con un camaraza Timor o Ortuño que condicione mucho ese partido pero bueno yo eso al final los destellos de Ocampo creo que son únicos y el peligro que te aporta también entrando por banda izquierda lo pierde un poco por la derecha yo creo que es un puzzle es un puzzle hombre Ocampo está volviendo a resurgir porque Ocampo estaba como después de la lesión no estaba de pronto no estaba todavía cómodo se le veía como un poquito desganado y ahora ha cambiado de look ojo sí, eso puede ayudar pero bueno, con el look que tiene no se arregla yo bueno la cosa es que ya Ocampo está volviendo a ser él cuando Ocampo estaba haciéndolo bien y de pronto tuvo esa lesión en la rodilla ¿no era lo que...? sí, sí y nos quedamos sin él y ahora volvió pero no estaba todavía al 100% ya Ocampo está dando su ya se le ve ya se le ve como es él ya está él más también más contento con su manera de jugar entonces teniendo campo teniendo lejos Ontiveros que me parece que Ontiveros también lo está haciendo fenomenal en el sentido de que ya se va viendo cómo es de jugador porque en los primeros partidos estaba como bueno alguna jugada pero ya se le ve el ritmo y la verdad es que bueno lo único meter gol y que Cris siga ahí de cabeza o de chilena de lo que quiera vamos ahí lo tenemos ojalá llegue también el primer tanto para Cris en casa después de esos dos dobletes en Castalia y en Cartagonova para que él también se quite un poquito esa losa pueda vibrar con los aficionados del Cádiz haciéndoles disfrutar con sus goles aquí actuando como local insisto gracias al departamento de comunicación del Cádiz gracias a Cris por la atención recibida en esa amplia entrevista que ayer les ofrecíamos en el Submarino Amarillo porque creo que nos ha acercado a un gran futbolista a un ejemplo como profesional y a un fenómeno como persona Cris Ramos Totalmente Nacho una de esas personas que te alegra que le vayan bien las cosas por todo lo que trabaja por lo que desprende en el campo y por lo que desprende también un poquito fuera de él es una persona magnífica una persona que está atenta a todos los niños a todos a todos los aficionados un Cádiz está más dentro del campo y bueno y en mi caso siempre defenderé un poquito más a un futbolista que es de Cádiz antes que a un futbolista de fuera sobre todo la palabra un Cádiz está creo que eso también al aficionado le encanta creo que hemos soñado siempre hacía tiempo que no llegaba alguien y partía la puerta de esa forma que tampoco tenía tanta continuidad pues yo recuerdo no sé hasta desde de Gomar era como teníamos ganas de que llegue un gaditano y que de verdad sean nuestra estrella al final meterá más goles meterá menos pero es que nadie nadie puede dudar de lo que pelea de lo que lucha de lo que aporta y lo que decías tú antes de tanto ir acaba llegando y para él yo creo que es el premio un niño que se ha criado en Cádiz que ha sido cadista que ha jugado en las categorías inferiores que ha logrado su sueño y que ahora le está saliendo las cosas mejor porque es verdad que Cris ha puesto mucho empeño muchas veces y no ha finalizado como él quería y ahora esto el doblete el hecho de que bueno que así me te trae lo del otro día y es como la ilusión de todos más con él porque es como si fuera nuestro de todos los aficionados y se lo merece que vayan saliéndole las cosas y vemos también imágenes de la primera edición de su campus porque nos lo adelantaba en la entrevista y lo ha anunciado en el día de hoy a través de sus redes sociales va a haber edición de Navidad del campus de Cris Ramos 26, 27 y 28 de diciembre en las instalaciones del Cano ahí lo estamos viendo disfrutar los pequeños con él que morían imitándole la celebración de los goles le encantan los niños y todos aquellos que estuvieron en esa primera edición no pueden decir de que no disfrutaron del delantero gaditano en algún momento porque es que se volcó con ellos pues sí se volcó bueno lo que decía yo antes de los niños ahí tienes un ejemplo hay muchos profesionales que tienen campus pero no muchos profesionales que están todo el día en el campus todo el día en el barrio con los niños que además lo hacen con esa cara y con ese buen ambiente que crea Cris allá por donde va y bueno y no tengo duda de que el campus de Navidad va a ser un éxito tremendo es una maravilla la verdad además es muy necesario porque sobre todo ahora que estamos en segunda y que podamos tener un poco menos tirón lo fácil que es que un niño sea del Madrid o del Barcelona que un cadista y un jugador del Cádiz referente te asocia a la cantera y haga que los niños quieran ser del Cádiz y quieran ser Cris Ramos yo quiero ser Cris Ramos de mayo yo en mi camiseta llevo el 16 y llevo Cris Ramos no llevo Mbappé eso no está pagado bueno pues ponemos el punto y final a esta edición de Submarino Amarillo previa al encuentro frente al Eldense un encuentro que va a dirigir Oliver de la Fuente Ramos con Damaso Arcediano Monecillo en el bar esperemos que no tengamos que hablar de ellos en el resumen y en la crónica del lunes Bubu Macarena Carlos muchísimas gracias a los tres como siempre por habernos acompañado por el buen ratito gracias volveremos el lunes a partir de las 9 la entrevista a Cris Ramos si no han podido disfrutarla tiene la oportunidad de verla en nuestro canal de Youtube y también la vamos a emitir al término de la realización directo del octavo Triércules de Cádiz mañana es de las 4 de la tarde en la Plaza Ana Orantes vamos a conectar para ofrecerles la prueba más espectacular del calendario deportivo de nuestra ciudad y al término de esa realización también podrán ver la entrevista a Cris Ramos como siempre gracias por su atención y muy buenas noches Chau! 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 Chau!